La Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, Unirred, presenta Unirradio a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la región Entrevista Unirred Entrevista Unirred Estamos con la doctora Natalia Flores, docente de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga y coordinadora académica de la Red de Instituciones de Educación, Investigación y Desarrollo del Oriente Colombiano, Unirred Doctora Natalia, bienvenida a Unirradio, programa de las emisoras universitarias del Oriente Colombiano en red Aprovechando su presencia el día de hoy, ¿qué otras iniciativas viene liderando conjuntamente las instituciones a través del Comité Académico y de Investigaciones de la Red? Que es el tema del fortalecimiento de la formación para la investigación La semilla de todo proceso de innovación y más en la región son los chicos, los que son los estudiantes de semillero y jóvenes Estamos trabajando en consolidar ese tema Y otro aspecto que también ha cambiado mucho la dinámica de acuerdo a los mismos lineamientos de conciencias de Publinder fue el tema de editoriales Eso hizo repensar en la región qué vamos a hacer con esa producción intelectual que producimos al interior Hacia dónde la vamos a mostrar y cómo la vamos a mostrar Digamos que ese es el proyecto que está en estos momentos repensándose Esperamos tener un proyecto mucho más consolidado el próximo año Realmente es un tema difícil, es una tarea que puso a pensar a diferentes regiones, a diferentes universidades Y es necesario conocer experiencias internacionales acerca de la gestión editorial Listo doctora, muchísimas gracias, pues son muchos los proyectos, sabemos que vienen liderando la red Estos digamos que son algunos de los principales Queremos agradecerte por esta ocasión y esperamos volver a tenerte en el programa Muchas gracias Nueve instituciones de educación superior y un centro de investigación articulados Conforman luego de 18 años de existencia la red de instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano Unired En su misión de promover el crecimiento regional La red de instituciones de educación, investigación y desarrollo del oriente colombiano Unired presentó Unirradio a emisoras universitarias en la red La actualidad de las instituciones de educación superior y centros de investigación de Santander y Norte de Santander Y su trabajo de cooperación por el desarrollo de la red Presentación y conducción David García y Alba Tarazona Producción César Barragán, Equipo Radio Telewis Comunicaciones